El doctor Francisco Javier Castellón El doctor Francisco Javier Mendieta Jiménez, director de la Agencia Espacial Mexicana En este espacio entonces procederemos a solicitar al doctor Mendieta unas palabras de bienvenida y enseguida pediremos al doctor Castellón nos dé un mensaje para concluir con las palabras del señor subsecretario y quien hará la inauguración oficial del evento Bueno, muy buenos días nuevamente En nombre de la Agencia Espacial Mexicana Bueno, muy buenos días nuevamente En nombre de la Agencia Espacial Mexicana me da mucho gusto recibirnos en este foro que estamos llamando México Espacio 2013-2018 donde con esta nueva perspectiva estamos invitando a todos ustedes que provienen de la comunidad de la comunidad académica de la comunidad académica y naturalmente de los padres de la Agencia Espacial a seguirse integrando a este entusiasmo que ha despertado la crisis espacial mexicana desde 2005 en que se planteó la idea inicial un poco voliturosa un poco etérea que ahora ya se está consolidando y se está solidificando como un bien de nuestro país un bien porque es el conducto para el aprovechamiento del espacio orientado al beneficio de la sociedad mexicana en cuanto a las potencialidades que el espacio puede brindar para la observación del territorio para la conectividad para el desarrollo industrial y comercial y naturalmente para el procesionamiento de todos nosotros en la ciencia en los valores en la mística del descubrimiento de la novedad de la ciencia y de la tecnología México actualmente trasciende a una sociedad de conocimiento estamos en la era de la información pero también estamos en la era de la información tenemos que integrarnos de una manera similar yo pienso que la única manera de decirlo es que nos contemos todos a parte el gobierno por su lado la industria sobre lo mejor para la gente sobre lo mejor entonces alquilinándonos todos en nuestra nación de la rosa tripleta el instituto proponente internacional la agencia tiene que colaborar necesariamente con sus padres internacionales agencias o instituciones que es que no son agencias grandes y pequeños no hay nada a los cosmos pero también agencias de países hermanos latinoamericanos con los que estamos trabajando intensamente argentina chile brasil es un ejemplo nosotros queremos seguir ese ejemplo queremos queremos asociarnos de manera fraternal con este país para desarrollar ciencia y tecnología espacial de manera conjunta el espacio para los países que se subieron en su momento ha proveído beneficios importantes ha protegido la vida humana ha protegido el medio ambiente ha proveído una cantidad de comunicaciones y flujo de información sin precedentes y ha sido un motor de crecimiento económico utilizando adecuadamente el espacio México naturalmente tendrá información para dar a los tomadores de decisiones para impulsar nuestra industria y para fomentar el empleo que al fin de cuentas es una necesidad social en esta industria espacial mexicana que va naturalmente a ser el producto del tránsito de la aeronáutica hacia el espacial promoviendo empleo en calidad y en cantidad esto nos va a dar un México próspero la observación del territorio nos va a dar un México responsable en el entorno global y naturalmente el acceso a la educación espacial nos va a dar un México con educación de calidad son estos algunos de los ejes de gobierno de esta nueva administración me da mucho gusto recibirlos a todos ustedes en esta primera reunión real con el pleno de los participantes se informan que hemos tenido contacto con las asociaciones cámaras clústeres que ustedes representan o los cuales están relacionados entonces la idea de este foro el resultado final es que queremos generar un programa nacional de actividades espaciales y de ahí el nombre del foro 2013 2018 extremadamente vicioso extremadamente visionario y aterrizar a las necesidades sociales de México y a la creación de valor en la industria nacional lo tenemos que hacer con la influencia con la participación con la coordinación con todos ustedes emulando naturalmente un ejemplo que tenemos muy cercano la ley que crea la agencia la política espacial la creación de la agencia fue el resultado de estos foros de consulta donde se consultaron y se desarrollaron mesas de trabajo con las diferentes comunidades este modelo es el que queremos seguir nos da mucho gusto que estén con nosotros en este ejercicio de dar un plan un programa nacional de actividades espaciales visionario útil práctico medible y sustentable para nuestro país en el sector espacial muchas gracias agradecemos las palabras del doctor javier mendieta jiménez y le pedimos al doctor castellón nos dé su mensaje gracias con un agradecimiento muy grande al doctor mendieta director de la agencia espacial y al secretario José Ignacio Peralta por permitirme estar aquí y a todos ustedes pues quiero comentar que para mi es no solamente interesante sino emocionante encontrarme en este informe de actividades de la agencia espacial mexicana y la presentación del programa de actividades de 2013 fundamentalmente porque en el poder legislativo del cual me encontré del 2006 al 2012 el proyecto de la agencia espacial mexicana es a mi me parece uno de los proyectos más tangibles que tuvo el poder legislativo para desarrollar la ciencia y la tecnología en nuestro país en el 2006 nosotros en el senado de la república su servidor fue presidente de la comisión de ciencia y tecnología del senado recibimos una minuta como lo dice el doctor Mendieta una minuta muy dispensa con todavía muchas fallas pero en vez de dictaminarla al interior de la comisión de ciencia y tecnología decidimos ponerla a consideración de todos los actores que opinarían sobre la importancia pero también sobre la manera de trabajar en dicha agencia espacial hubo muchos actores oiga aquí están presentes varios Carlos Valdes de la gente de la NAM que finalmente aceptaron el reto y lo que hicimos fue iniciar una serie de trabajos que fue construyendo no solamente el dictamen sobre la minuta que había llegado a la Cámara de Diputados sino una ley que permitiera la viabilidad de la ley espacial ¿cuál fue la viabilidad? sectorizarla porque no estaba sectorizada aparecía como un organismo autónomo como una universidad o un organismo constitucionalmente autónomo sectorizarla a Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con ello también darle una serie de facultades que no solamente estuvieran en la academia sino que también trascendieran al ámbito de la innovación y de la relación con la industria aeroespacial mexicana posteriormente hubo mucho interés de parte de los estados de la república y ello permitió que cuando estaba ya discutido después de un mar de contorrencia sobre todo pública para saber qué tan necesaria era una agencia espacial en nuestro país entonces hubo la posibilidad en el poder legislativo de que esta ley pasara al menos en el Senado de una manera humana solamente porque estaban convencidos de la necesidad de una instancia formal pero también real de desarrollo científico y tecnológico en un sector muy importante de nuestro país estábamos convencidos estábamos convencidos así se aprobó en la Cámara de Senadores posteriormente la Cámara de Diputados y de ahí en la parte de los transitorios se diseñó también la necesidad de hacer los foros de generar el programa de actividades espaciales y todo un procedimiento para poder con ello contar con el consenso de la comunidad científica pero sobre todo también de la comunidad empresarial y de los organismos gubernamentales que participaron en eso la verdad para mí es muy emocionante encontrarme acá porque yo estoy convencido de que la agencia espacial mexicana será una de esas instituciones símbolo de esas instituciones estandarte que le darán mucho realce a la ciencia y tecnología pero también a la industria mexicana no solamente en el exterior sino en el interior de nuestro país muchas felicidades doctor muchas felicidades al señor subsecretario y a todos aquellos que participaron en este proceso gracias agradecemos las palabras del maestro del doctor Francisco Javier Castellón que indudablemente fue un instrumento clave en el desarrollo en la creación y en la formalización de la agencia espacial mexicana vamos a pedir ahora al señor subsecretario al maestro José Ignacio Peralta Sánchez nos dé su mensaje y procederá a la inauguración de ella muchas gracias buenos días bienvenidos a la Secretaría de Comercio y Transportes quiero agradecer la presencia de todas y todos cada uno de ustedes aquí es muy importante que como ya lo dijo el doctor Mendieta se trabaje en equipo precisamente para la implementación para el diseño de una política espacial y quiero agradecer al doctor Mendieta la invitación que me hace a este foro donde se presentaron los resultados 2012 un poco lo que ha pasado con los dos de consulta y cómo se va a proyectar toda esa experiencia conocimiento y esa colaboración de trabajo en equipo para la presencia de la administración de 2012 2013 al 2018 quiero también agradecer y saludar la presencia aquí del doctor Castillo Fonseca quien ha jugado un papel fundamental en la legislatura pasada como senador de la república para que este tema de la crisis espacial se haya hecho realidad le agradecemos y reconocemos su contribución importante quiero decirles que el señor presidente de la república el señor Peña Nieto tiene muy clara muy clara la idea del efecto y la importancia que tienen las telecomunicaciones en economía en el desarrollo social en el bienestar de la población en su discurso presidencial de toma de protesta el 1 de diciembre dejó muy clara en una de las tres instrucciones que dio una de ellas la número 10 tiene que ver con un impulso importante al sector de telecomunicaciones y al día siguiente en el pacto por México se firman también 95 compromisos los cuales cerca de 10 tiene que ver también con un impulso importante al sector de telecomunicaciones el 19 de diciembre acudimos a la reunión francesa se colocó el satélite bicentenario un lanzamiento exitoso en este momento ya concluyeron las pruebas en órbita todas fueron bastante exitosas y ya prácticamente se está dejando la operación de este satélite en manos de ingenieros mexicanos en los centros de control de la Tierra de Tapalapa como en el Monsillo Sonora México debe de cerrar brechas importantes en materia de política satelital y en materia de política espacial yo creo que aquí es el papel que va a jugar precisamente esta agencia espacial mexicana ¿qué expectativas tenemos? sin que pudiéramos pensar que esto es un sueño sino es una expectativa que creo que realiza en donde retomemos parte del tiempo perdido para consolidar la posición que México tenía y que debe de tener a nivel global en materia satelitana espacial que en 10 15 años podamos ya estar construyendo nuestros propios satélites que podamos estar a la vanguardia en política en materia espacial y que todo ello pues le permita a México estar con el mercado que nos permita tener un problema más eficiente y que como consecuencia haya bienestar para todos los ciudadanos esa es la instrucción que soy presidente el secretario de comunicaciones y transportes el licenciado Carlos Esparza pues está muy al pendiente de las actividades que tenemos nosotros en la subsecretaría de comunicaciones para que se pueda cumplir pues la instrucción del presidente de la República quiero dejarles muy claro que no vamos a lograr los objetivos si no hacemos equipo con la sociedad donde la comunidad académica los tres líderes de gobierno las diferentes instituciones aporten lo que tengan que aportar para que podamos realmente contribuir a la definición de una política que nos lleve precisamente a cumplir con todos los objetivos así que pues yo le dejo esta gran responsabilidad al doctor Mendieta que decirles que va a contar con todo nuestro apoyo para que precisamente se pueda llevar a cabo el cumplimiento de estos objetivos planteados y acordarles que en ese sentido necesitamos hacer un gran tipo de ustedes por México y por los mexicanos muchísimas gracias le vamos a solicitar a la señora su secretario nos nos dé sus palabras para para dar formalmente inaugurado este pues siendo las 11 con 31 minutos de la mañana de hoy martes 29 de enero del año 2013 damos formalmente por iniciados inaugurados estos este foro que se denomina México Espacio 2013 y 2018 como ya lo dije que sea para beneficio de nuestro país y que con todo esto podamos hacer contribuciones importantes a la política de la sociedad muchas gracias tomaremos un breve receso para tomar un cafecito y poder hacer este networking que es una de las razones por tener esta 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 esta